Nena me enseñaste como herirme y hacerme llorar Como un sueño es fácil de cruzar Tan solo una lección más estoy aprendiendo de ti Me doy cuenta que la vida no es así A mí, guitarras Cadillac, música country Calles solitarias son mi hogar Y a mí, guitarras Cadillac, música country Lo único que aún me tiene aquí No hay nada del otro mundo aquí que me haga valorar Solo cicatrices que cantar Pero gracias, nena, por ser tú quien me enseñó a vivir Tal vez gracias a ti hoy me voy a ir A mí, guitarras Cadillac, música country Calles solitarias son mi hogar Y a mí, guitarras Cadillac, música country Lo único que aún me tiene aquí Y a mí, guitarras Cadillac, música country Calles solitarias son mi hogar Calles solitarias son mi hogar A mí, guitarras Cadillac, música country Lo único que aún me tiene aquí Y a mí, guitarras Cadillac, música country Son lo único que aún me tiene aquí Son lo único que aún me tiene aquí ¡Gracias por ver el video!